Restrepo los respalda, pero fueron la perdición de Alianza Lima ante Cerro Porteño. En Alianza Lima hay jugadores que desde hace tiempo que no vienen dando buenas actuaciones pero que a pesar de esto siguen jugando, ya sea en el once titular o teniendo oportunidades de estar en el plantel y ser suplente. Esto es algo que Alejandro Restrepo tiene que cambiar. Debería darle más importancia a los que mejor están haciendo las cosas. Otro que es parte del mal resultado es Aldair Fuentes, que tras varios años de estar en el equipo no ha mejorado ni un poco, siendo un futbolista más, para equipo chico que el mismo Alianza Lima. Por último, Cecilio Waterman, el eterno chocador, pero de goles no hablamos con él pese a ser delantero. Un jugador que no funciona nada bien en el club. Ustedes, queridos futboleros, ¿qué opinan al respecto? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.